No quiero seguir sentado, no me quiero ir a dormir No quiero estar encerrado, yo me quiero divertir Yo quiero piscina, con la resina a tomar Yo quiero cerveza, hasta que explote la cabeza No me importaría, vivir de fiesta todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana ¡Echo lo bonito! ¡Leo! ¡Va! Cantando con mis amigos, no voy a parar la peda Que me sirvan otra cheve, que esta noche no se paga Bien pedo en la madrugada, con la cabeza dando vueltas Yo quiero seguir piscinando, que no acabe esta fiesta Yo quiero piscina, con la resina a tomar Yo quiero cerveza, hasta que explote la cabeza No me importaría, vivir de fiesta todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana Quiero... Quiero... ¡Bien pedo en la madrugada, me sigue la policía Yo quiero seguir piscina, que no acabe esta alegría Yo quiero piscina, con la resina a tomar Yo quiero cerveza, hasta que explote la cabeza No me importaría, vivir de fiesta todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana Que me pasen otra cheve, y que cambien este ritmo ¡Un, dos, va! Para toda la raza, corradera de Montezua ¡Sonora! Yo quiero piscinar, con la resina a bailar Yo quiero cerveza, hasta que explote la cabeza A mí me vale madre, amanecer menos corrales Toda la semana, hasta las seis de la mañana Yo quiero... ¡Bistia! ¡Qué pico, vacañorita! ¡Uy!